Un simposio sobre la familia en Honduras se desarrolló hoy miércoles en la ceiba por medio del programa Proponte Más, donde se refleja que el 80% de los jóvenes poseen una figura paterna y materna, no así apenas el 0.5% de los adolescentes en zona vulnerable tienen a ambos padres en el extranjero. Tenemos un instrumento que se denomina YSET, a través de este instrumento nosotros logramos segregar a las familias por niveles de riesgo, entonces se pudo identificar en qué nivel de riesgo se ubican diferentes familias y poderles dar específicamente la intervención que amerita para cada nivel de riesgo en el cual ellos se ubican. Y la sorpresa que hemos tenido es que con seis meses de intervención hemos logrado reducir el 73% del riesgo que tenían inicialmente. ¿En qué zona de aquí del municipio de La Ceiba? Actualmente estamos trabajando en las zonas como Mercedes, Suyapa, San Judas, Bonitillo, Primero de Mayo, Sector Confite. En Tela también estamos trabajando en San Juan, en la 4 de Enero, en San José. Antes estuvimos también en Corozal, San Bocric y Triunfo de la Cruz. Con los datos obtenidos de la investigación representante de la USAI esperan que el gobierno tome acciones y recomendaciones de hallazgos obtenidos en los cinco municipios vulnerables que se han venido trabajando en el tema de familia como La Ceiba, Tela, Choloma, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Que por varios factores hay un intento de desarticular lo que es la familia tradicional, o sea, pero hay también muchos intentos de mantenerlo unido. Es decir, que por varios factores que ustedes ya saben, incremento en violencia, incremento en migración, incremento en varios actos ilícitos, eso no quiere decir que la familia está desintegrando, sino al contrario, la familia siempre se mantiene unido. Si lo digo eso, aunque suene sencillo, ¿por qué? Por una razón. Es porque nosotros antes creemos que cuando se migra la gente, o sea, desarticula la familia, a lo cual no es cierto. Además, en las jornadas donde participaron expositores nacionales, internacionales y una universidad del país, se analizó la migración de la familia, ya que ocho de cada diez jóvenes no están involucrados en conductas peligrosas. Una estructura que hay miembros que viven en un país y miembros que viven en otro. Eso se reconoce como una familia transnacional. Lo que hoy voy a presentar es las fortalezas de esas familias. El narrativo público es que si una familia vive en distintos países, es una familia problemática. Los datos implican lo opuesto. Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras, Ronald Hernández.